como ya les hacía mención para nuestra capital, en 28 grados ya baja bastante el termómetro también por la tarde y por la madrugada estará descendiendo a tan solo 13 grados. Sobre Guamuchil estaremos teniendo temperaturas que alcanzan los 27 grados y una mínima que desciende a 14 grados y mismas condiciones de cielo sobre Guasave. El día de mañana amanecemos con tan solo 20 grados y ya por la tarde estaremos alcanzando 25 grados y un cielo mayor nublado. Y ya en los Mochis estamos teniendo mismas condiciones de cielo, una máxima que oscila entre los 23 y 26 grados y la mínima desciende a tan solo 13 grados. Hay que estar muy alerta de estas lluvias que se estarán presentando a partir del día de mañana y también de estos refrescamientos, sobre todo en el transcurso de las mañanas, mantenerse abrigado sobre todo a los pequeños en casa y también a los adultos. Y no olvidemos cargar con el paraguas ya que el pronóstico de lluvias está bastante elevado. Nuestra fase lunar es cuarto menguante y su salida se registra a las 12 con 20 minutos y la puesta de la luna a la 1 con 43. La salida del sol a las 6 con 44 y la puesta del sol a las 17 con 26 minutos. Este fue todo mi reporte, muchísimas gracias por haberme acompañado. Regresamos al estudio.